Baila la calatón, baila la calatón, que a la dos me la va a llevar Porque la plena se llama, ya se firmó, baila la calatón, ya el asismo se acabó Baila la calatón, baila la calatón, baila la calatón, que a la dos me la va a llevar Porque la plena se llama, ya se firmó, baila la calatón, 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 bail ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!